hola que tal que sólo ver cómo va todo bien verdad bueno pues estamos un lunes más aquí nuestro canal de youtube donde estamos acercando el estándar knx todos los lunes con tutoriales sobre productos muy interesantes de bueno del día a día dentro de las instalaciones knx en esta ocasión nos quiero enseñar un producto que nos ha llegado del fabricante sublin es un fabricante que según nos cuenta es un fabricante alemán yo no lo había escuchado nunca de acuerdo nos ha enviado un detector de movimiento de esto de presencia pero un detector de presencia y quiero que los curiosos hemos juntos de acuerdo porque porque bueno vamos de pronto al sacarlo al el dispositivo de la caja me ha dado una impresión un poco así como de guau esto igual no va a ser de todo tan bueno como me han vendido y ¡Suscríbete al canal! 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 no sé deja deja que pensar en esto deja que pensar vale ahora vamos a abrir lo que hay en el interior del equipo el equipo interior viene esto vale esto no sé si se verá bien ahí vale estos son los cuatro sensores y de acuerdo vale vamos vamos a sacar la placa vamos a ver exactamente que lo que hay la placa que lo que lleva bueno yo no soy experto en electrónica pero pero por lo menos ver lo que lo que tiene esto a ver esto lo que tiene una placa tal que así bueno pues esto junto con un plástico que os digo que al desmontarlo se me ha partido y creo que ya no se va a poder volver a montar pues todo esto vale 200 euros creo que algo más me dijeron voy a poner 200 no estoy seguro vale lo curioso es que he cogido antes y no sé si os fijáis en la electrónica como digo yo no soy experto en esto yo no estoy experto en electrónica aquí la placa tienen unos números de referencia esos números no sé si se ve bien ahí vale un número de referencia yo he cogido esos números de referencia y lo he puesto en internet lo he buscado en google y me he encontrado un montón de empresas en ebay que venden estas placas vale la que la que más barato he encontrado cuesta 9 dólares una placa de éstas a ver entiendo que será la placa solamente la oblea noblea verde vale luego habrá que incorporarle los los chips y las resistencias y todo todo el rollo que lleva esto de acuerdo pero nada más que la oblea estamos hablando a un particular comprar a un particular yo compro puede comprar esta oblea con todas las pistas por nueve dólares vale luego buscando he visto que hay sensores de estos pibs por con mucho alcance por 50 60 céntimos de euro de acuerdo y el micro controlador los he encontrado poniendo esta misma referencia lo encontrado también a menos de un euro es decir aquellas piezas que he visto que llevaba un número una referencia lo puesto en internet y hay empresas de electrónica que te venden que te vende todas estas piezas sueltas pues bueno entiendo que esto llevará pues una ingeniería llevará un royalty por el tema de la base de datos de ts y todas ese tipo de cosas pero pero la verdad que todo el conjunto al abrirlo pues me deja me deja mucho mucho que pensar de acuerdo voy a volver a montarlo voy a volver a montarlo y voy a intentar programar y ya no sé hacer algo con este dispositivo para ver si si realmente hace lo que dice voy a ver también su base de datos vale pero pero es muy curioso es muy curioso el hecho de todos los componentes que tiene en la placa son componentes que son muy 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 económicos son muy baratos todos los componentes hoy el precio que he dado estoy diciéndolo a vos de pronto sin buscar mucho ni contactar con empresas simplemente me metiéndome en eva y en alibaba y ese tipo ese tipo de sitios que tienen los componentes lo tienen que cuestan céntimos los componentes y los compras a nivel de miles ya te sale súper súper económico de acuerdo pero bueno lo quería enseñar para que viese que los productos están muy 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 valorados pero que luego realmente lo que es costo pues el costo es ínfimo lo mejor en desarrollo de base de datos y todo eso será más y pagar los royalties de knx de las licencias para poder vender con la base de datos de ts pues también costará un pico eso no lo sé pero pero lo que es en sí el producto lo que es en sí el producto es que no es nada es que no es nada como digo de acuerdo por eso lo que me da a entender que cuando hablamos de que los productos knx suelen ser caros es porque hay muchos intermediarios que están por medio que todos tienen que comisionar llámese royalty por base de ts llámese desarrollo de base de datos que una si una misma base de datos sirven para 45 referencias vale 45 referencias no sé chicos estos son las cosas por las que pienso que si la gente tuviese voluntad los productos de knx serían muchísimos más económicos y la gente no daría tanto miedo el hecho de lanzarse al mercado knx porque la imagen que hay algo de pronto es que son productos caros que en gran parte lo son en comparación con otros productos de acuerdo pero de otros productos de otros fabricantes o de otros protocolos pero realmente el costo el costo no es nada este costo no es nada es que estas placas ya se venden el modelo de esta placa está definido en internet ponéis el número que está por aquí que le ha puesto antes el 27 38 84 gs gs guión m lo he puesto en internet y esto vale vale 9 dólares la placa luego bueno tener las máquinas para poner todo esto y tal vale pero hasta 200 euros a ver no digo que lo esté haciendo mal este fabricante en concreto estoy intentando pensar que todo el mundo hace lo mismo y que el hecho de a lo mejor no llegar a un mercado y intentar llegar a muchos más sitios porque se hacen este tipo de cosas son cosas que tienen un coste muy 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 bajo pero el regalo realmente luego en la calle cuesta muchísimo dinero porque hay que pasar por caja mucha gente mucha gente tiene que facturar por medio bueno pues pues ya está pues lo dejo ahí de acuerdo bueno pues vamos a abrir el ts y vamos a ver que nos encontramos con la base de datos de este dispositivo venga bueno pues chicos mirar esta es la web donde he encontrado las piezas con las mismas referencias de los componentes que están en electrónica veis esta pieza la tiene la electrónica y vale 0 12 también los sensores pib que han encontrado los sensores pib a lo mejor no son el mismo modelo y a lo mejor el detector tiene algunos de muy alta calidad bueno estos valen 0 41 dólares 0 41 dólares y la oblea que también la he buscado por ahí 9 dólares vale es decir que cuando lo he dicho lo he dicho porque lo he buscado de verdad vale una cosa curiosa es que cuando me he descargado el pdf del manual de instrucciones del del dispositivo me ha llamado la atención lo siguiente mirar a lo mejor llamarme que que me gusta realizar el rizo pero bueno os cuento si os fijáis en el pdf aparece el logo del fabricante y en la página siguiente aparece el logo de knx pero no aparece el logo de knx junto el logo del fabricante que es lo que a lo mejor puede ser lo más normal porque todo el mundo quiere que ya que estás gastando te un dinero en el royalty de pertenecer a socio un fabricante de knx pues lo que tú vas a querer es anunciar de promoverlo en toda tu publicidad pero me ha llamado la atención que el logo de knx no esté al lado del logo del fabricante y eso pasa en todas las hojas del manual aquí pone sublin aquí pone knx me ha llamado mucho la atención por eso me he preguntado yo bueno será realmente sublin un fabricante autorizado de knx pues me he ido a la página web de knx y he buscado los fabricantes y como aquí están todos los fabricantes de knx autorizados como sublin empieza por z se supone que está al final y si os fijáis sublin no está sublin no está como fabricante de knx y eso me ha resultado muy raro he dicho guau tendría que tener una jeta muy grande el fabricante es decir que es fabricante de knx poner el logo en su manual y que realmente no lo sea hay que tener la jeta muy gorda luego esto seguramente tiene que tener una explicación no vamos a pensar más es tener una explicación bueno pues me he ido a la página web de sublin que es esta vale y en la página web de sublin pone que es knx partner que es socio de knx ser socio puede ser una persona que ha hecho los cursos oficiales y fabricante de productos adecuados para el uso de sistemas knx pero no te especifica que es el socio fabricante te dice socio de knx yo también soy socio de knx simplemente por tener los cursos oficiales tú cuando hace los cursos oficiales al ser knx partner ya eres socio de knx pero cosa distinta es que seas un socio fabricante de acuerdo entonces es distinto es distinto vale aquí te explica qué bueno que la asociación knx se compromete a una serie de cosas pero eso es la asociación no el fabricante vale y el logo que viene puesto aquí es el logo de knx bueno pues siguiendo leyendo me encuentro aquí abajo que sublin pertenece al grupo nico al grupo nico esto del grupo nico que es bueno pues parece ser que en el año 2014 la empresa sublin se unió al grupo belga nico he buscado nico aquí en los fabricantes knx y la sorpresa que me ha llevado es que nico si está por aquí lo he visto antes aquí está nico bélgica beige nico si está como fabricante asociado a knx que lo que podrá haber pasado aquí aquí lo que habrá ver lo podría lo que pienso que podría haber pasado es que nico absorbió a sublin porque sublin es un fabricante de detectores como nico si está como socio dentro de la asociación pues encargaría a sublin a que dentro de los detectores también desarrollará los detectores en knx es decir sublin no solamente tiene detectores de knx tiene detectores convencionales se dedica a fabricar de lectores tiene una amplia gama de detectores de acuerdo muy amplia ok y os digo que incluso en la fotografía diría que el aspecto que tienen estos detectores es muchísimo mejor que lo que yo me he encontrado con este detector knx veis esto no se me da mucho mejor aspecto que lo que yo he visto en el detector que me han dejado aquí en knx este es el de knx y estos tienen mucho mejor aspecto no sé no sé no sé aquí que lo que ha podido pasar no sé aquí lo que ha podido pasar vale pero resulta raro verdad resulta raro bueno en el pdf que tenemos por aquí el pdf deciros que aquellos que tengáis información técnica de fabricantes y bueno pues no dominéis del todo el inglés yo tampoco es que lo domine a nivel experto me defiendo pero no a nivel experto deciros que usted a través de google tras editor podéis subir un documento subís un documento donde le decís oye quiero que me subas el documento de dónde está donde lo tengo esto está en inglés y quiero me lo pases a español traducir te traduce el documento y aparece de nuevo el documento pero ya en español lo que no van a aparecer son las fotos las fotos no te las va a cargar pero ya aparece el documento en español quien dice en español en el idioma que quieras de acuerdo aquí tenéis todo el documento esto descripción de expresión inicial pues en esto que tenéis aquí al principio es lo mismo vale lo único que pasa es que no te cargas lo que son fotos vale lo que son las fotos no te las cargas pero lo tenéis en español es una forma de poder traducir los documentos en pdf que lo hace google tras editor vale es un truquillo que os dejo aquí para que para que lo sepáis bueno pues todo esto es muy misterioso todo esto es muy misterioso tiene misterio la cosa no lo sé a ver aparentemente el pdf está muy bien desarrollado con pantallazos de lts de cómo tienes que parametrizar la base de datos está muy bien maquetado bien explicado para que la gente sepa cómo operar tiene también tema de control de clima aparentemente parece que el detector está bastante bien este es el nuestro detector el suso dicho nuestro modelo es este este nuestro modelo vale bueno pues ahora lo que vamos a hacer es descargar la base de datos meter las nts y vamos a ver el aparato nts pero después ya de todo lo que me estoy encontrando os puedo decir que no le voy a dedicar mucho tiempo este detector porque me da mala espina me da mala espina y a lo mejor puede ser un detector es decir no voy a decir lo contrario no voy a decir que que no sea estupendo genial magnífico y extraordinario no lo sé pero con todo lo que estoy viendo ya esto pinta mal pinta mal pinta mal el tema de confianza desde el punto de vista que a lo mejor es un gran dispositivo pero si luego tengo un problema o luego tengo que hacer una devolución luego debe hacer cualquier cosa todos estos detalles que estamos viendo pintan pintan no sé no sé no sé no sé vale me da me da mala espina una mala espina así que nada chicos voy a abrir el ts voy a meter la base de datos y vamos a ver lo que nos encontramos de acuerdo venga vamos a ello bueno chicos pues mirar mirar he hecho lo siguiente he cogido y he buscado la base de datos de este dispositivo vale la base de datos de este dispositivo y cuando he importado la base de datos a mi proyecto de ts que abierto un proyecto nada más que para ver los parámetros de de este dispositivo pues me he dado cuenta de lo que sospechaba a ver no está dublin como tal en la zeta vale pero si está nico dublin de acuerdo nico azul bueno en el caso de que queráis utilizar el catálogo en línea y un fabricante determinado no os aparezca os recuerdo que para poder solventar ese problema es iros a el catálogo no perdón en configuración en configuración en catálogo en línea y seleccionar el mercado donde trabaje ese fabricante puede ser que ese fabricante su base de datos en línea no esté en el mercado español pero si esté en el mercado belga entonces simplemente cambiamos aquí el mercado actualizamos y aparecerán los fabricantes del mercado en cuestión ok o lo digo para que lo sepáis es un truco para que lo sepáis si por lo que sea estáis utilizando el catálogo en línea y nos y nos aparece el aparato bueno pues nuestro detector es este si no recuerdo mal a ver voy a mirarlo otra vez es el 25 0 8 30 0 38 25 0 38 donde está 25 0 38 aquí está 25 0 38 este es nuestro dispositivo yo ya directamente lo importado y lo tengo aquí en mí en mi proyecto de acuerdo he hecho igual que he hecho en otros vídeos he creado un proyecto de una sola estancia he metido el aparato y la sorpresa que me he llevado la sorpresa que me he llevado es que disponemos de la base de datos en varios idiomas una de ellas es en español de acuerdo así que bueno pues punto para griffindor no punto a favor no vamos a decir todo que bueno he estado metiendo mucha caña este detector desde el principio del vídeo pero bueno me ha sorprendido de que se encuentre la base de datos en español vale bueno vamos a cubrir será un poco la base de datos bueno también deciros que cuando pincháis en el aparato y desplegamos la ventana de propiedades aquí en información se descubre quién es el fabricante también nico dublin esto lo vais a encontrar también en aquellos dispositivos que a lo mejor son de un fabricante determinado que no te lo está vendiendo y después cuando metes la base de datos del dispositivo aquí en esta pestaña te encuentras que es otro fabricante totalmente distinto de acuerdo esto es una forma de intentar trincar a si realmente el fabricante es o no es el que está vendiendo el dispositivo bueno otro truco que os dejo ahí bien que lo que tenemos de parámetros en este dispositivo bueno pues en la pestaña general nos da a elegir entre maestro y esclavo qué quiere decir maestro y esclavo bueno en una instalación donde tenemos varios detectores porque no podemos cubrir una zona amplia con un solo detector se suele colocar varios detectores para cubrir zonas amplias de acuerdo los detectores no pueden estar todos continua vez decidiendo si enciendo apagó la luz por movimiento y aparte por la aportación de luz natural que pueda haber alrededor que es lo que se suele hacer se suele hacer que todos responden a las órdenes de un maestro es decir va a haber solamente uno que va a ser que va a ser el maestro que es el que nosotros le vamos a poner los parámetros de niveles de iluminación y los esclavos son los que detectan solamente el movimiento cuando detectan el movimiento se lo envían al maestro y el maestro lo compara con el sensor de iluminación que tiene con él con él la consigna de iluminación de los gramos puesto de acuerdo de esta manera el maestro que lleva también la base de tiempos los tiempos de encendido y hay una serie de parámetros que si lo parametrizas todos como si fueran maestros al final es un lío se enciende las luces y se apaga la luz y no sabe realmente cuál es el motivo por qué las cosas están encendidas cuando tienen que estar apagada o al revés porque no están apagadas cuando tienen que están encendidas es decir para evitar este tipo de problemas lo que sea lo que se hace es que se diferencia entre maestro y esclavo el maestro es el que configura todos los parámetros y el esclavo es el que te ayuda para colocarlo en una zona donde el maestro por alcance no te llega y el esclavo simplemente envía al maestro la orden de que ha detectado movimiento vale simplemente dice oye por donde por mi zona hay movimiento ahora tu maestro decide si tengo que si se tiene que encender no se tiene que encender entonces el maestro pues compara el resto de valores compara el valor de tiempo el valor de luminosidad etcétera bueno tenemos dos canales de actuación uno es el canal de iluminación con todos los parámetros de iluminación esto lo veremos en algún directo que haga en detalle quiero hacer un directo donde os hable cómo configurar este tipo de parámetros a nivel profesional vale entonces tenemos un canal de iluminación esto me sirve para poder encender y apagar un circuito de iluminación que haya dentro de la sala donde vaya a colocar este detector también tengo otros circuitos de clima no hay que confundir entre aquellos detectores que tengan la función de clima o que tengan una función de encender y apagar el clima este simplemente lo que tiene es un objeto de comunicación independiente desde la iluminación para que me manda un 0 y un 1 para encender o apagar el clima de una sala de acuerdo pero no lleva la función control de clima no lleva termostato donde yo pueda realizar una función de control de clima hay muchos fabricantes que tienen con su detector disponen de la función de clima es decir estoy leyendo la temperatura y agua la función de clima a mí no me gusta utilizar los detectores para la función de clima porque los detectores se colocan la mayoría de las veces en el techo son de 360 grados se colocan en el techo y claro tener como referencia para el control de clima la temperatura que tenemos en el techo aunque hay bases de datos que esto puedes ajustar el tema de un gradiente de diferencia de temperatura entre la altura esos son inventos son rollos y esto al final no se queda tan fino como colocar un termostato en la pared a la altura de 150 mejor que eso no va a haber nada de acuerdo coger la referencia de la temperatura de un detector que va a estar en el techo pensar que el aire caliente sube para arriba por tanto en invierno arriba va a estar más caliente que abajo y en verano al contrario el aire frío no va no va en fin que en resumidas cuentas no no se ajusta igual el tema del clima en la pared que en el techo por tanto si tenéis que utilizar un hacer un control de clima yo sé que hay detectores que llevan el control de clima y que leen la temperatura mi recomendación es que utilicéis el termostato de la pared de acuerdo bueno bueno que más cosas tiene este detector como digo tiene los parámetros para ajustar el off y para poner en marcha y para la máquina de clima en función de la detección de acuerdo tenemos la luz y la luminosidad los valores de luminosidad a los cuales queremos que envíe la orden de encendido y apagado por supuesto cuando previamente haya detectado el movimiento tenemos también la calibración personalizada es una calibración que se puede hacer para el tema de los ajustes de luminosidad como todos los aparatos este aparato tiene tiene unos valores de detección pero bueno tú puedes coger un aparato patrón un luxómetro y puedes medir la 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 luminosidad que pueda haber en una sala va a ver una diferencia entre lo que haya en la sala en lo que te de capte este dispositivo pues bueno pues pones los márgenes de calibración y se ajusta a esos márgenes de calibración los sensores pib y bueno los sensores pib una cosa interesante que he visto en este dispositivo es que puedo elegir cuál de estos sensores pib puede activar o desactivar y quiere decir esto esto tiene cuatro sensores pib y por tanto tiene cuatro cuadrantes cuatro cuadrantes distintos de detección si yo quiero cribar un cuadrante para que no se me no me detecte por esa zona lo hago simplemente seleccionando aquí que cuadrante quiero activar puede activar solamente el 1 el 2 el 1 con el 2 el 3 el 1 el 3 el 2 con el 3 es decir tenéis aquí todas las combinaciones y queréis detectar los cuadros los cuatro cuadrantes elegimos 234 y tenemos ya cubierto los cinco cuadrantes también podemos ajustar la sensibilidad vale en aquellos casos que a lo mejor veáis que detecta a unas distancias que no queréis que os detecte que sea el paso de un pasillo o de cerca de unas escaleras o tal y no queréis que os detecte pues bueno aquí podemos ajustar la sensibilidad siendo 1 el mínimo y 10 el máximo también es interesante poder cambiar está este valor de ajuste y luego la regulación constante de luz que también la podemos utilizar podemos parametrizar todo esto para que en función de la luminosidad que detecte pues envíen unos valores de dimables para que la iluminación vaya regulando creo que no hemos hecho ningún tutorial sobre esto lo haremos haremos un tutorial sobre la regulación constante de luz de acuerdo y veréis cómo funciona un detector en el cual en función de la aportación de luz natural que entra por las ventanas este detector detecta esa luminosidad luminosidad y envía valores a la luminaria al dimmer para que cambie la luminosidad y siempre tengamos el mismo nivel de iluminación ok bueno pues a vos de pronto pues es interesante el hecho de de los parámetros que estoy viendo hay un compañero con el que ha hablado sobre este detector y me ha comentado que ya él lo había probado él ya había probado este detector y me dijo que detecta muy bien detecta perfectamente si es cierto que no detecta a lo mejor con la misma rapidez que otros dispositivos que hemos tenido por aquí pero el que no detecte con la misma rapidez no quiere decir que lo detecte rápido detecta rápido de acuerdo pero hay otros dispositivos en el mercado que detectan mejor mucho más rápido de acuerdo bueno la indicación que me han hecho mis compañeros el compañero que lo ha probado no sabía que lo había probado en una conversación que tuvimos ahí en la cocina de la oficina pues me dijo que lo había probado y que era el que le había gustado que aparentemente detectaba bien y tal que daba eso daba aspecto de que pesaba poco de que tenía poca electrónica de tal pero que luego hacía lo que lo que decía el fabricante lo que prometía lo hacía de acuerdo bueno pues ahora lo que voy a hacer es como otra vez hago voy a poner el detector voy a programar esta programación que he hecho bueno para hecho una programación muy básica que os voy a abrir el panel de direcciones de grupo simplemente he colocado tres direcciones de grupo que una va a ser el home of del alumbrado home of del clima y el valor de la luminosidad que quiero que le he puesto a cinco segundos para que esté continuamente mandármelo mandándomelo cada cinco segundos voy a probarlo voy a ver cuánto se tarda en programa este dispositivo siendo una programación completa porque porque está reseteado de lo que hizo el compañero está reseteado como como de fábrica de acuerdo voy a ser una programación completa y vamos a ver lo que tarda en programarse y vamos a ver bueno la luminosidad de que tiene y todo eso a través del monitor de bus de acuerdo venga vamos a ello vale pues venga vamos botón derecho programar programación completa vale pulsamos el botón de programación y ponemos en marcha el temporizador vamos a ver lo que tarda en programar este dispositivo bueno deciros que si me ha encendido un led rojo también se me ha encendido un led ha pasado aquí bueno ya está finalizado me queda un poco pillado porque me ha hecho una cosa rara lts me da el mensaje de que está programado ok de que la programación ha sido la correcta voy a abrir el monitor y voy a comprobar que me está avanzando la la luminosidad cada cinco segundos vamos a ver vamos a ver ha sido muy rápido hemos sido yo creo que menos de 22 segundos a ver algo 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 raro algo raro está pasando aquí a ver vamos a comprobar que me está leyendo leer y está vamos a ver 0 lux a menos 24 lux menos 20 20 lux como puede ser lo tengo delante ha encendido vale ha encendido porque ha detectado movimiento no tengo valores de consigna de luminosidad los tengo anulados y por tanto me lo han encendido me ha encendido tanto el alumbrado veis tanto el alumbrado como el clima vale esta luminosidad que me está dando aquí será porque no la tengo calibrada no tengo calibrada y no he tocado a los parámetros de luminosidad de acuerdo pero lo que me resulta curioso es que a ver lo he puesto cada cinco segundos sí 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 lo está mandando lo está mandando correctamente vale ahora sí veo yo que esto ya va bien ha tardado en los detectores de movimiento normalmente todos cuando haces una programación a los detectores a diferencia de otros dispositivos como pueden ser actuadores o interfaces o botoneras que automáticamente muy poquito tiempo se ponen en marcha los detectores de movimiento no sé por qué pero en algunas ocasiones tienen que hacer un chequeo interno del tema de los valores de consigna de acuerdo de luminosidad de la óptica y de todo eso y tardan un poquito más en ponerse en funcionamiento por eso lo mejor la primera impresión que me ha dado es que no funcionaba por eso ha tardado un poquito más pero es por eso no es este modelo es normalmente la mayoría de los dispositivos de los detectores suele pasar eso después de programarlos tienes que esperar unos segunditos más de lo habitual que cualquier otro dispositivo pero porque harán cualquier algo cualquier tema de calibración interna de acuerdo bueno pues como veo aquí está enviando la luminosidad voy a intentar tapar un poco la óptica a ver si hay algún tipo de variación pues no 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 tengo la óptica con la mano encima y no no varía nada no varía nada a ver voy a agrandar la hay voy a agrandar esto el monitor es curioso una cosa es que le tengo dicho que me mande los en cada cinco segundos me mande los telegramas pero ahora parece ser que sí o no tendría yo el monitor de bus bien puesto vale ahora sí ahora el tema está que si tocó aquí si tengo aquí si pongo el detector la mano encima del detector no no hay ningún tipo de variación voy a ver por qué es esto voy a ver por qué es esto voy a mirar los parámetros de nuevo del detector valor de luminosidad verdad un cíclico hombre de luminosidad para conmutar vale estéresis 5 valor del objeto para como es una programación parcial con estos cambios que he hecho si hago de pronto mirar qué rápido es muy rápido a la hora de programarse vale voy a borrar esto y bien hiciera otra vez en el monitor y a ver a ver qué es lo que es lo que sale hay que esperar unos segunditos como he dicho después de hacer una promoción normalmente los detectores se atarda en un pelín más ahora veis ahora sí me lo está captando ahora sí me lo que está cantando me ha detectado tengo los niveles altos de valores de los de ajuste los tengo altos pues bueno me ha detectado y ha encendido el tanto el circuito de clima como el de alumbrado sigue leyendo luminosidad veis los parámetros de luminosidad vale 1431 vale ahora lo que voy a hacer es tapar un poquito esto con un papel a ver qué es lo que pasaría si tapó la óptica con un papel vamos a ver qué pasaría si lo veis como ha bajado de 1141 a 981 84 855 748 voy a tapar más vale la óptica también está totalmente tapada sigue bajando sigue bajando muchísimo 387 310 bueno pues como veis lo más importante que tiene detector es el tema de la luminosidad y la verdad que va bien lo que habría que hacer es con un luxómetro hacer la comparación y calibrarlo pero normalmente esto se hace siempre no coger un luxómetro calibrar para que lo que detecta el detector sea lo real vale lo que detecta en la posición donde lo colocamos de acuerdo bueno pues chicos esto lo que os quería enseñar este detector aunque físicamente me ha echado un poco para atrás me ha echado un poco para atrás con esto de lo que he visto de todos los parámetros que tenemos en ts que la verdad que están muy bien todos los parámetros que tienen luego la base de datos está en español y todo eso pues pues oye no vamos a decir todo lo malo tiene también muchas cosas cosas buenas detecta mi compañero me confirma que lo ha probado y que y que ha ido bien que ha ido bien las pruebas y que tiene un montón de parámetros para hacer un montón de cosas no solamente de iluminación sino también otro objeto de comunicación para hacer el control de clima de la luminosidad a través de los sensores la casca perfectamente tenemos una partida un apartado de calibración de luminosidad que nosotros para esto para nosotros es súper importante podemos también hacer la criba cribar entre los sectores los sectores para no tener los 360 grados abiertos si no podemos algún cuadrante deshabilitarlo con todas las combinaciones que tiene y también podemos ajustar la sensibilidad por si queremos que alguna zona está está en un campo de acción que haya alguna zona que no queramos de que detecte pues le ajustamos y la sensibilidad para que ajuste menos para que detecte menos de acuerdo luego también tiene la función de regulación constante de luz esto es muy importante que lo preguntéis a la hora de comprar el dispositivo y deciros que la misma base de datos el mismo dispositivo trae la función maestro esclavo es decir puede funcionar o como maestro como esclavo esto también puede ser que en algunos fabricantes en la base de datos no venga así preparada este si viene te da la opción maestro y esclavo de acuerdo bueno chicos pues esto ha sido todo no quiero dedicarle mucho más tiempo a este detector este detector llegó aquí porque bueno vino la persona responsable en españa de sublin vino a conocernos y a dejarnos este detector para que lo probamos tengo que decir que en rasgos rasgos generales aunque físicamente no me no me ha gustado habéis visto el principio del vídeo no me ha gustado tengo que decir que luego tanto su base de datos como su detección me ha parecido muy interesante me ha parecido muy interesante mis compañeros confirman que va a afectar así que bueno poco más lo voy a contar precio venta público de este detector precio venta público por lo visto de la ronda los 200 euros para que lo sepáis vale bueno chicos pues nada esto ha sido todo por ahí espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el lunes que viene en nuestro siguiente tutorial y recordad knx no es nada difícil solo depende de quién te lo explique chao si te ha gustado este vídeo dale al like y suscríbete y recuerda knx puede ser fácil o difícil según quien te lo explique si te ha gustado el vídeo